La obra existe en el momento de la ejecución, no antes ni después. Para que la pieza exista tiene que estar en funcionamiento la máquina, una máquina de interactividad expresiva. La visibilidad del aparato provocada por la presencialidad del espectador. La viruta de metal se adhiere a un tramado de hilos margen fijados. Un panel de metacrilato con electroimanes sobre el cual se desliza una capa de agua saturada con partículas muy finas de viruta metálica. Hay un sistema de visión, un cámara kímet, que detecta a las personas. La obra es interactiva y maneja el concepto de escritura y borrado por medio de la presencia de las personas, de la cantidad de espectadores que se encuentran en ese momento y del tiempo que le dedican a la construcción de la obra en lo que podríamos llamar la zona sensible. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.